Está en Roma, ¿eh? Estuvo una hora con su santidad, el Papa Francisco, que ya había mencionado días atrás con el tema de su papado que uno de sus amigos argentinos es Julio Bárbaro, y está en línea. Hola Julio, ¿cómo estás? Bien, María Hermeña, y ayer fue una felicidad infinita, porque estar una hora, cuando me dijo, yo a usted no tengo agendado para una hora, son de esos regalos de la vida, yo me quería ir enseguida para dejarlo tranquilo. Bueno, hablamos de todo, le dio mucha importancia a lo filosófico, a Rodolfo Cush, a Amelia Podetti, hablamos de las religiones, de la importancia del diálogo interreligioso, de eso que él forjó. Yo le recordé sus diálogos con Borges, y le dije, ¿cómo la Argentina no es capaz de reivindicar ese momento en donde usted y Borges se encuentran, que es Santa Fe, y son los dos hombres más trascendentes que vivió nuestra historia? Y se ría y dice, dos de esos alumnos les fue muy bien, cuando él le pide que Borges haga un prólogo a los cuentos de sus alumnos, porque se había ido con María Péster Vázquez a Santa Fe. Bueno, yo me puse a recordarle a Bernés, no, solo una cosa no hay, es el olvido. ¿Quiénes son los dos alumnos, Julio? ¿Quiénes fueron esos dos alumnos que le fue muy bien? Me nombró, me los nombró y yo no lo tengo, hay uno que, están en Santa Fe los dos, pero me dijo, hay dos de mis alumnos que llegaron, que les fue muy bien. Mira. Y eso de estar con el Papa recitando Borges de memoria a ambos. Ah, ¿qué le recitaste? Un pedacito, ¿qué le recitaste? En que Bernés, solo una cosa no hay, es el olvido Dios que crea el metal, crea la historia y cifra en su profética memoria las cosas que serán y las que han sido. Ya todo está, bueno, ya nada, no te voy a arreglar. Ah, qué belleza, qué belleza. Pero lo sabes de memoria. Claro, claro, y él te lo completó, supongo. Y él me lo completaba un poco, un verso. Claro, ¿y qué más? ¿Qué más charlaste? Le dio mucha importancia la falta de patriotismo a los argentinos. Y me nombró un poeta, que después le tengo que pedir el nombre, que me dijo dolor de falta de patria, o nos robaron la patria. Todo eso fue muy planteado. Muy, y comprensión hacia el mercantilismo. Yo le dije, la historia es justa, porque nos regala un papa al país más dañado por el mercantilismo universal. Y el que, por los negocios y las ganancias, tiró la mitad de la población a la calle. Claro, claro, claro. Y de eso hablamos, de eso hablamos. Te dejo porque estoy con un periodista. Sí, lo último, lo último agradeciéndote tanto. ¿No te dijo si viene? Sí, me dijo que sí, quedó claro que va a venir. Para mí quedó claro que va a venir, porque si usted no me pregunta si vengo de los lugares comunes, no me divierto. Bueno, Julio, abrazo enorme y felicitaciones, porque es un placer para todos los que admiramos al papa. Y a vos, por supuesto. Abrazo enorme, gracias. Julio Bárbaro. Y a vos, por supuesto.